Entrevistaste a la Ministra de Seguridad, Sabina Frédéric, cuyo trabajo se venía hablando mucho estas semanas y eligió hablar con nosotros, eligió hablar con esto, recién empieza, Fero. Sí, nos recibió en el Ministerio, en el bello edificio de la zona denominada La Isla, ahí en Recoleta, así mano a mano en su despacho. Hablamos de Bernie, de su relación con Bernie. Le bajó un poquito el tono, pero habló de estilos, lo que comentábamos un poco el viernes pasado, ¿te acordás, Darío? Sí, sí, sí. Habló también, no sé si queda en el editado, pero habló de la relación con el resto de los distritos, con Cava, ¿no? Y bueno, fue elogiosa en esa relación con el gobierno porteño. Tocamos, no dejamos pasar obviamente el tema de la violencia institucional, con la desaparición de Facundo Castro, en este momento todavía desaparecido hace 71 días. También tocamos la doctrina Chocobar, Maldonado, es muy interesante, no sé si lo vamos a llegar a ver, pero es muy interesante lo que dijo sobre el caso Maldonado. Y bueno, los temas que también nos tienen en relación con la pandemia, ¿no? ¿Qué va a pasar con los delitos después de la pandemia, cuando se empiecen a aflojar las fases? Hablamos del narcotráfico actual, cómo es el mercado de drogas durante la pandemia. Uno cree que el tráfico entre fronteras, que son los delitos federales, los que tiene jurisdicción el gobierno nacional y la ministra, creemos que se pararon, sí, bajaron mucho, pero hay una nueva modalidad. La ministra nos contó un poco sobre eso, cómo están pasando cocaína, mucho menor nivel, como también bajaron los delitos, bajaron los delitos de tráfico, ¿no? Obviamente, Darío, como sabés, le pregunté por la ley de drogas, por el fracaso de la lucha contra el narcotráfico, tal como está planteado. Hablamos de la ley de uso medicinal del cannabis. Bueno, hablamos de todo un poco y, bueno, una cosa que también me quedó, que dijo la ministra en relación al contexto social, para llevar un poco de tranquilidad en esto del incremento posible de delitos que algunos funcionarios han dicho, ella tiene la visión de que no estamos en 2001, que hay otro sostén social, como para que, bueno, se eviten desmanes que ya se habían anunciado para esta época y no ocurrieron, por ejemplo, como los saqueos, ¿no? Típicos de la crisis, claro que sí. Tenemos varios segmentos que vamos a ir pasando durante esto recién empieza, estamos hasta las 12 de la noche, tenemos mucho material. Primero le mostramos un tuit de la ministra, que la entrevista que le hizo Fero en el ministerio fue antes de los ataques a C5N y ponemos lo que tuiteó después la ministra, para que no parezca que no habló del tema o que no quería hablar, atacar a trabajadoras y trabajadores de medios de comunicación daña la democracia, reduce los espacios de disenso y promueve la violencia, repudio las agresiones al equipo de prensa de C5N y les envío mi solidaridad. Lo tenemos en varios segmentos, la entrevista que le hizo Fernando Soriano a la ministra Sabina Frederick, que para mí va a dar que hablar, se va a levantar, insisto, es una ministra de un gobierno que tiene declaraciones menos histriónicas, que por ejemplo la oposición tira piedras, pero es de esas entrevistas hechas por Fero Soriano, profundas y con muchas definiciones, si les parece, vemos la primera parte. Fueron más de seis meses de su incorporación a la gestión nacional, ¿qué balance hace en términos generales de la gestión en seguridad con la pandemia en el medio que ha quizás modificado todo un poco? Y la verdad que sí, porque comenzamos con algunos desafíos y hacia marzo aparecieron otros que nos sumergieron profundamente en las necesidades, en los requerimientos y en la resolución de problemas asociados a la pandemia, a la decisión que tomó el gobierno, que es este decreto que nos obliga a aislarnos preventiva y obligatoriamente. Eso nos cambió las prioridades, bajó el delito significativamente a partir de marzo, mucho en abril, luego empezó a subir, pero no alcanzó los niveles ni del año pasado ni del 2018 tampoco. Las limitaciones a la circulación generaron una interrupción del flujo de tráfico de mercancías ilícitas en general, bajó significativamente el contrabando a la circulación de marihuana o de cocaína o de drogas sintéticas, que también disminuyó muchísimo. Sustancias que todavía se siguen pasando han cambiado en calidad o en cantidad de movimiento a partir de los condicionamientos que pone la pandemia. Y hay, digamos, un modus operandi que registra la gendarmería, que es una entrada sobre todo de cocaína a cuentagotas por la zona andina. Personas individuales y pagalleros, pero pagalleros especializados en esto. Y eso deriva en una forma, digamos, del transporte de la cocaína, que es en el formato líquido. Hubo dos procedimientos hace un mes de gendarmería y el circuito que ellos hasta hoy identifican es ingreso a cuentagota y luego el acopio en alguna provincia del norte, no quiero dar tampoco nombres para no estigmatizar, y a partir de ahí adquiere esta forma la droga y ahí es donde se decomisa más sobre la zona de Santiago del Estero, en esa zona. Bien, Fero, hablaron un montón de gestión, recortamos esta parte, claro, es una developing story, una historia en desarrollo, andás a ver cómo sigue el tema, pero claro, la seguridad está en el eje también este año, salud, economía y la seguridad va muy de la mano. Sí, por supuesto, y además pensá que todo lo que tenía planificado para trabajar cualquier gestión, cualquier ministerio, bueno, se cayó a pedazos con la pandemia y se reacomodaron sobre la marcha. Había, bueno, otros proyectos o incluso investigaciones que la ministra tenía pensadas en relación también con lo que dejó la gestión Bullrich, que no se puede llevar a cabo, por supuesto, porque están, bueno, resolviendo sobre la marcha, ¿no?, todo este desastre que nos está generando el coronavirus, no solamente en Argentina. Fero, vamos a pasar a otro segmento, me gustaría que lo mandes vos, pero te despedimos a vos por un rato al menos. Contanos un poco lo que vamos a ver de la ministra de Seguridad hablando del ministro de la provincia, Sergio Berni. Bueno, sí, medio que ya como dijo, bueno, ya está, ya pasó un poco, está todo bien, le bajó un poco el tono, pero es un poco lo que hablábamos la semana pasada cuando nos visitó Aníbal Fernández, incluso le hice mención de sus comentarios, se reía la ministra, porque un poco coincidía con eso, ¿no? Se solucionaba con un llamado, tenemos estilos diferentes, Sergio, o sea, sí, bueno, bueno, parece que todo más o menos se arregló en familia, vamos a ver cómo sigue, porque nunca se sabe, ¿viste?, con personajes, con esta llegada, ¿no?, y este trabajo en el campo de batalla, sobre todo como Sergio Berni. Vamos a ver ese nuevo segmento de la entrevista, y Fero, charlamos en un rato. Sí, Berni tiene su estilo, qué sé yo, me parece que tiene su estilo y tiene una forma, me parece, de pensar la seguridad o de hacerla, que no es la mía, pero de todas maneras estamos coordinando con él, con el gobernador, con la segunda, tercera línea, es decir, es un proceso que arrancó en febrero, que tuvo diferentes momentos, y que ahora con la, bueno, lo que hizo esta última fase es ponernos a cada uno en su lugar, hay menos coordinación de las fuerzas en el Gran Buenos Aires, porque estamos cada uno controlando, bueno, son los accesos principales, ellos el interior del Gran Buenos Aires, la ciudad, el interior de la ciudad, pero con la salida vamos a tener que nuevamente retomar nuestra agenda, así que eso está funcionando. ¿Le molestó un poco verlo en el puente retando de alguna manera a un jefe de una fuerza que depende de usted, no de él? Sí, o sea, me pareció que, un poco lo que decía mi secretario, don Villalba, podría haber llamado y... Claro, eso nos dijo Aníbal Fernández en el programa de viernes pasado, en otro programa se solucionaba con un llamado. Sí, podríamos haber llamado.